Sí, la verdad que en realidad disfrutando del Verde de Fátima, que es el objetivo principal de todas estas fiestas identitarias que estamos impulsando. Un lugar donde los vecinos disfruten y se reencuentren con su barrio. Y Fátima es esto, es familia, es arte, es la producción frutillera que es la más importante del país, es chicos corriendo, es música, es volver a disfrutar el espacio público y ese fue el objetivo y creo que se está logrando. Bueno, la gente se va a encontrar con un montón de shows para toda la familia, se va a encontrar con frutillas orgánicas enormes y riquísimas, se van a encontrar con clases de cocina, se van a encontrar también con la comunidad boliviana que va a contar un poco cómo hace esta producción enorme que hacemos desde Pilar, se va a encontrar con artesanías. La verdad, un día para pasar en el verde, al sol, un domingo increíble de esos que uno dice, cuando uno se pregunta qué puede hacer este fin de Pilar, bueno, esta es una de las opciones donde uno carga pilas para disfrutar después toda la semana y trabajar con ganas.